Hola, estamos para compartir Sil Romero Hoy estamos con una médica Del cuerpo, del alma De la energía La doctora Andrea Arocio Desde Funes Hola hermosa Argentina Qué lindo André, qué lujo que es presentar Hola hermosas Gracias Gracias por estar acá con nosotras Te amamos Gracias a ustedes Siempre les digo, gracias ¿Estamos con delay? Me parece que vamos bien Ah, un poquito André Gracias a ustedes Quería que les cuentes Cómo te fue acá En En Buenos Aires Sé que fue impresionante Sí Todavía, mira, pasó un mes Y todavía estamos Bajando De lo que sucedió Que fue sumamente Realmente mágico Superó completamente Mis expectativas Y las de Las de todo el equipo Nosotros sabíamos Que íbamos a A un día De una reprogramación Muy intensa Nos veníamos preparando Y bueno Yo sé que Personalmente Y profesionalmente Es como Para eso Es para lo que Vine a la tierra Siento Para hacer esa Humilde herramienta De ayudar En esas reprogramaciones Y el cielo Bajó a la tierra No les puedo decir Otra cosa más Que el cielo Bajó a la tierra Todas las imágenes Que aparecieron En el etérico Y lo que sucedió En el físico De las personas Personas que Fueron con Órganos aumentados De tamaño Con tumores Aumentados De tamaño Que recibieron Como la confirmación De esa sanación En que desaparezcan Síntomas Importantes Y no con esto Que no es una promesa Porque digo No es que a todo el mundo Le va a suceder eso Le sucede a quien Le tiene que suceder Personas que vieron Toda su ancestralidad Y sus heridas del alma Que se les han presentado Personas que pudieron ver El momento Exacto Minuto En el cual Se desencadenó Ese programa de emergencia Llamaba enfermedad Y con eso Poder cerrarlo La cantidad De testimonios La verdad que Sumamente agradecida Al cielo Por esa vivencia Y la cantidad De sedes Que hubo Bueno Hubo Personas Sosteniendo la energía Y que Estaban viendo Todo el campo etérico Y es como que Se puso Sobre el lugar Como si fuese Una gran nave De sanación Emitiendo rayos Fue fuertísimo Al principio Al principio fue duro Porque en la primera parte Cuando Empiezo a transmitir La información De la perfección Biológica Empiezo a ver A la gente Todas unas Nubes negras Y empezó a salir De las cabezas Y me costaba Mantenerme en atención Porque veía Toda una Una nube negra Que Era la resistencia Las creencias Limitantes Bueno ¿No? Todos esos pensamientos Y sentimientos Que nos alojan En la llamada Enfermedad O bueno Hay gente que fue A reprogramar Patrones de conducta Bueno Todo eso Que nos está Reteniendo En ese sufrimiento Se hizo presente Y lo veía Como una nube negra Muy fuerte Y Y yo no me estaba Pudiendo sostener En pie Así que bueno Fue su Shai Que estaba sosteniendo Detrás del salón Éramos 200 personas Y le hago una seña A Su Y le digo Cortamos Porque no Como que no estaba Pudiendo yo Con eso sola Y Y bueno Y Su Me Me hace la devolución Y me dice Sí ya Entonces Empiezo a decir Lo que estoy viendo Para que Todos se muevan Y empiecen a mover Esa energía Y bueno Después de eso De que De que la gente Se movió Y que pudo Tomar agua Ir a hacer pis Y demás La información Entró pero como Un sablazo Fue impresionante Impresionante O sea No tengo Palabras De realmente De agradecimiento De haber De estar viviendo En la tierra Esto Creo que Es por lo que Realmente Junto a mi Misión de maternidad Siento que Es lo que He venido A A hacer Y no No tiene Explicación Y la gratitud Es como Infinita Así que Qué les puedo Decir Muy Muy agradecida La importancia De las sanaciones Nosotros Y aprovecho A decirle a todos Este domingo Vamos a hacer Vamos a hacer una sanación Grupal Con Sol Que también Te lo sugiero Él está en España Y Hace sanación Nosotros hemos hecho Terapias personales Con él Es muy generoso Sabe mucho Y tiene el don De la sanación Y nos sugirió Hacer una sanación Grupal Y la vamos a hacer Pueden ingresar Por nuestra plataforma Y ahí está disponible Contanos un poquito Porque nos pareció esto Hablamos con él En una entrevista Y salió Lo de la sanación Que estaba haciendo Unas sanaciones Y nosotros dijimos Nosotras queremos Entonces le dije Hay esa sanación Que estás haciendo Puede ser Porque él la estaba haciendo Presencial en España Digo Puede ser online Entonces bueno Consultó Y dijo Sí puede ser online Entonces dijimos Queremos Nos contás De la importancia De los beneficios Del poder De las sanaciones Estas Y testimonios Concretos Que suceden Y yo creo Que lo que sucede Cuando uno está Trabajando Colectivamente O sea Claramente Hay más fuerza O sea Todos están Nosotros Baja él Pero asumo Obviamente Que quienes estamos Ahí trabajando En sanación Hay como Algunas pautas Comunes Que claramente El que sana Es la persona Yo no soy sanadora Este chico Nadie es un sanador De otro La sanación Es un poder Que cada uno tiene Que es la autosanación Y siempre Los que matizan Algo muy sencillo Cuando vos tenés Una herida Que hace la herida Naturalmente Se cierra ¿Por qué? Porque ese es el poder Que tiene El cuerpo De autosanación Lo que sucede Es que Se va intencionando Desde el momento Que vos te anotás A ese seminario A ese encuentro Esa persona Se viene preparando Para Viene pidiendo Que se ancle Esa energía Como que se despierte Esa energía Que está en todos Ese es el trabajo Del mediador De la sanación Ahora Si vos no No te entregás De corazón A que eso suceda Por más que el otro Haga Se viste a payaso Haga la vertical Y lo que fuera No va a pasar nada En vos Claramente ¿No? Entonces Lo que sucede Es que hay muchísimas Personas Que se están entregando A la apertura De esa energía Entonces Tiene muchísima Más fuerza Y Bueno Puntualmente En estos En esta gira Que nosotros Estamos haciendo A mí me pidieron Que esta gira Sea presencial Porque tiene Otra fuerza Igual Somos cuánticos Y todo se puede Hacer online Pero bueno No tengo la explicación Para por qué Específicamente Decirte Esto O puntual Ese trabajo Que estoy haciendo Me pidieron Que sea presencial La verdad Que los encuentros Online Son recontra sanadores Porque bueno Porque es la energía La energía va O sea Es supralumínica ¿No? Asumo Que determinada Actividad O determinada Modos Bueno Tendrá que tomar Otra forma Como esto que te digo Ahora ¿Cuál es el beneficio Que vas a encontrar? Yo siempre digo Que la persona Siente el llamado O sea Como decís Lo escuchamos a él Y dijimos Yo quiero eso Entonces tu alma Está pidiendo Una sanación En un aspecto Donde probablemente Estés encontrando Un facilitador Un recordador Alguien que te recuerde Que le recuerde A tu ser Que le recuerde A tu ideología Que le recuerde A tu espíritu Ese camino No es nada más Que es como Leer un libro Que a través De un libro Puedes sanar ¿Por qué puedes sanar A través de un libro? ¿Por qué puedes sanar A través de una clase De yoga? ¿Por qué puedes sanar A través de una caminata O abrazando un árbol? Porque en realidad Ese está siendo Un recordador De ese poder Que nosotros tenemos Que es la autosanación Ahora Si vas a ir a ese lugar Y no vas a confiar Y no vas a poner intención Y no te vas a entregar No va a servir Claramente Por eso los resultados No son los mismos Para todos Y también puede ser Que estés intencionando La sanación En determinada área Y no veas El resultado inmediato Y con eso No te frustres Porque es un pasito Porque la sanación Es como yo te digo Vos haces una herida Y la herida cicatriza Sí, pero si la herida Es chiquita Tal vez te cicatriza En el día Y si la herida es grande Capaz que te lleva meses Y lo mismo sucede Con nuestras heridas internas Con aquellas cosas Que tenemos que transformar Si es un patrón Doloroso Que traes de toda tu vida Y probablemente En un taller No se termine Pero sí hiciste Un paso más Hiciste un paso Hacia esa sanación Entonces Bueno Yo creo que Cada uno Cae En el taller O con la persona O con el facilitador Por resonancia Según la energía Que está haciendo Recordar esa persona Que resuena Con la tuya De donde vos venís Con tu ADN Y bueno Para mí Yo me hago Las panzadas A mí me encantan Me encantaron Toda la vida Y además Lo veo Veo la transformación En las personas O sea Superan Lo que uno puede imaginar ¿Por qué superan Lo que uno puede imaginar? Porque nosotros Tenemos una mente Limitada Donde O sea No podemos creer Que una persona A través tal vez De un taller Saque los anteojos Y diga No uso más anteojos Y sí Tal vez era ese Último pasito Que le faltaba Para esa sanación Y dejó los anteojos ahí Ahora Si la otra persona No dejó los anteojos No tiene que pensar Que no le sirvió Sino que tal vez Lo que necesita Es un proceso más Entonces es como Soltar el resultado Cuando voy a hacer Este tipo de encuentros ¿Sí? Yo me entrego Le pongo la intención Lo intenciono Pido la asistencia Y esos días Voy intencionando Dirigiendo la energía Hacia qué quiero sanar Más allá de que después Puede aparecer Otra cosa en mí Si yo voy intencionando Ya voy dirigiendo ¿No? Porque yo soy el amo Del universo Y yo le voy diciendo Hacia el universo Hacia dónde Va ahí Bueno Más o menos por ahí No sé si Te aclara La idea Me pasa siempre Que te escucho ¿No? Y sobre todo al principio Cuando contabas La energía que veías En la gente La resistencia Digo Está hablando Una científica Está hablando Una doctora Una médica Y la esperanza Que da Tu amplitud Porque yo sé Lo rigurosa Que has sido En toda tu carrera De medicina Como oncóloga Y que hoy Abras este portal Porque esto sí Es un gran portal A entender La medicina Desde otro lugar La enfermedad Como un informe De estas creencias Tan limitantes Tan limitantes No está todo perdido Porque ahora que se están cayendo Estos paradigmas Aparece gente como vos Y es gratitud Yo creo Yo creo Patito Que la evolución Hacia la que vamos Y no tiene vuelta atrás Es la unión de la ciencia Y la espiritualidad Porque somos seres multidimensionales Que en un paradigma anterior La ciencia No podía ver Que éramos seres multidimensionales Y desde un lugar No científico Porque que una verdad Sea instalada Y se transforme Como una verdad absoluta No quiere decir Que eso sea científico Entonces Desde un lugar No científico Más sí Una verdad repetida Generación en generación Nosotros decimos Muchas hipótesis Que no son reales Ahora De eso nos vamos desprendiendo A medida que nosotros Nos vamos animando Yo he tenido muchas charlas Con colegas Colegas de excelente persona O sea No estamos hablando de No pongo juicio en eso Yo siempre digo Que quien se dedica A ayudar a un otro Es porque hubo una intención genuina Dentro de uno De hacer un acto de bien Y un acto de amor No importa Después use lo que use Te haya ido como te haya ido Pero la intención genuina Fue esa Entonces Sí claro En el paradigma En el que veníamos parados En la medicina Y en la ciencia Que bueno Era necesario Que teníamos que Que estar parados ahí Para hacer esta evolución Porque si no El juego no tenía sentido Hay muchas personas Que me han dicho Yo nunca vi A nadie sanarse De una enfermedad crónica Yo nunca vi A alguien Con un cáncer avanzado Sanarse Y entonces Mi respuesta es Es que mientras sigas parado ahí Jamás lo vas a ver Porque no forma parte De tu realidad Entonces yo Les comparto Le digo Mirá Yo he visto gente sanada Con una pepita de damasco Con una hierba Con la meditación En la montaña O hasta a veces Con un medicamento también ¿De qué depende? Digo De que O sea ¿Por qué es la diferencia? De que a mí se me presenta Esta realidad Y no estoy diciendo Sanaciones Solamente del alma Que podríamos decir Que no tiene un lugar tangible No Sanaciones Con una tomografía Que se vuelve normal Con un laboratorio Que se vuelve completamente Normal Entonces eso Digamos Es sanación Con una persona Que estaba en diálisis Cinco veces por semana Y que deja de estar en diálisis Y entonces ¿Por qué eso no se te presenta En tu vida? Porque Lo que vos Emanás Es Que las enfermedades Son crónicas Incurables Y que la sanación No existe Entonces Jamás puede aparecer En tu esfera de la vida Esa posibilidad Cuando vos te empieces A abrir Y empieces a confiar En que la biología Es perfecta Y que no importa Donde estés hoy Y que si Que existe Un camino de sanación Y un camino De autorreparación Va a empezar a aparecer En tu vida Es como Si nunca pensaste Que vos podés No sé Subirte a un vehículo Porque estás parado En la carencia Por decir En algo esquemático Y decir Que lo tuyo Es andar a pata Todo el día Porque nunca vas a tener Un vehículo No va a aparecer La posibilidad Entonces Por ley de vibración Y eso la física cuántica Lo sabe O sea Va a aparecer en tu mundo En donde vos puedas vibrar Entonces A mí En mi camino personal Sí Primero vino Como este paradigma De ciencia dura Con muchas cosas Que no me cerraban Pero Agradezco Al alma El espíritu El universo Y demás Que siempre me haya Habitado la escucha Y escuchar a otros Entonces No sabía De otras cosas Pero sí venían Personas que me traían El conocimiento Que llevaban En su cuerpo Y Eso me dio La posibilidad De que sean Una universidad Para mí Es decir Ah mira Y esta persona Se sanó Y esta persona Se sanó Y eso ¿Por qué ocurrió? Si en mis libros No podría suceder esto Y Eso va a suceder A partir De que empiece A ser parte De tu realidad Entonces ahí No hay No hay que discutir No hay discusión Acá hay que poner El foco En lo que sí Entonces es como Nada Yo repito Siempre Todo lo que vos ves O sea Desde la medicina Hay diferentes formas De investigar Y una es la medicina Basada en la evidencia La medicina Basada en la evidencia Es lo que ves Todos los días ¿Sí? Y eso es una prueba Científica Entonces Quienes estamos En este paradigma Podemos decir Con medicina Basada en la evidencia Que No existe una enfermedad Crónica incurable Que el cuerpo Tiene un poder De autorreparación ¿Y por qué Lo podemos decir? Porque lo vimos Y si una persona En el mundo Lo logró Lo puede lograr cualquiera Si una persona Escaló una montaña La puede escalar cualquiera Con disciplina Con voluntad Con entrenamiento Con la forma que quiera Pero no es que está Acá abajo hay uno Que es el elegido No Y Quienes estamos Y vemos desde esta manera A la ciencia De la medicina Nos sobran Los ejemplos De personas Que se estaban por morir Que no se murieron De tal Entonces Creo que pasa por ahí El Animarte A Que aquello Que habías recibido Como verdad absoluta Le puedas poner duda Y decir Y abrirte A otras posibilidades Mientras no te abras A otras posibilidades No te va a aparecer Ni un artículo Sobre eso Claro André Hablaste de vibración Y te queremos preguntar Cómo te ha ido Cómo te está yendo Con el regalo Que te hicimos Cuántica Que suponemos Que lo tenés colgado Sí Lo tengo en mis Partes No puedo mostrar No puedo mostrar En cambio Bueno Este Herencia Que Si bien No No tengo Algo tangible Para Para medir Porque no No tengo Un malestar Entonces No puedo decir Bueno Estaba sangrando Tenía una úlcera O esto se me cerró Esto se desinflamó Lo que yo noto Bueno Les contaba esto Que yo Lo estoy usando Con la energía Taquiónica Entonces Lo que estoy sintiendo Es cómo Se está Potenciando Que en lo que yo Puedo percibir Es En la energía Vital Estoy como Intentando ser Como Como muy fina En la percepción En En el sentir Que Como que Que me reseteo Que me Que Supongamos Si tuve un día En el cual puse mucho el cuerpo Me repongo De manera más rápida O tal vez Si un día Había estado mucha labor Y ese día Quería No sé No sé Salir a correr Que es algo que me gusta Capaz que Me costaba más Arrancar con el cuerpo Y siento Como Una mayor energía En ese Reseteo Eso Digamos A nivel Personal Igual después No Porque Digo No porque Lo haya vivenciado Yo en mi cuerpo Pero sí De consultantes Que han tenido Modificaciones Como Como más importantes En sangrados En inflamaciones En mejorar mucho La calidad del sueño Como otras personas Que todavía No han Sentido Un cambio Igual en eso Siempre Lo que es Terapia cuántica Lleva Un tiempo Hay quienes Tienen una respuesta Más rápida Porque también Tiene que ver En dónde estén parados En su molestia Si su molestia Está Porque Como les decía Es el final De un proceso De sanación Esa molestia Se va a ir más rápido Si esa molestia Está Porque están En pleno Conflicto Activo Y les va a ayudar A tener más fuerza Para ese momento Pero tienen que resolver Lo que hay que resolver Porque nada externo Te va a venir a resolver Lo que tenés que resolver En tu mundo interno Más Siento que en este momento Son herramientas Para hacernos Las más fáciles Como O sea Que el sufrimiento Baje Sí, perdón El tema del sangrado Como médica Nos contás un poco Porque el otro día Subimos un testimonio De una mujer Que estaba con el marido Internado Y para mí Claro Es impresionante Cómo O sea Cómo es que para el sangrado Con Con una Un dispositivo cuántico O Esto de De la alteración De los valores Que en este hombre Realmente En el En el hospital mismo Le dijeron Le hicieron los análisis Un día Se puso la tarjeta Le hicieron a ver Al otro día Y fue impresionante La mejora Lo iban a operar De urgencia Y no lo operaron Y claramente Fue la tarjeta ¿Cómo ¿Cómo es eso? Sí No 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 lo sé O sea Yo no puedo decir Porque también Para mí Esto hoy Es un campo Investigacional Más te voy a decir Desde las herramientas Y el conocimiento Que tengo Lo que siento Es Que Cuando Por eso te decía Que yo Estas Estos cambios Grandes Los he visto O Los he escuchado En personas Donde Si yo lo comparo A la interpretación En la medicina germánica En qué etapa está De ese programa De emergencias Está en la etapa Que se llama De epicrisis O sea En la fase de sanación Hay una partecita Donde la cosa explota Porque el cuerpo Tiene que eliminar Y es el vómito El sangrado El moco Pero eso es Como El acme Es la parte más fuerte De la sanación Entonces Lo que siento Es que te hace salir Más rápido el programa Porque Te acomoda Te acomoda Entonces Siento que No Es algo Que le va a suceder A todo el mundo No Claramente no Porque tiene que haber Tiene que estar En una fase De sanación Más Si no estás En la fase de sanación Te va a ayudar A que pases Lo que pases De una manera Más liviana Con más energía Con más fuerza Porque Nosotros Claramente Que somos energía Somos energía Hecho materia O sea Para eso ya hoy No hay que ser muy lúcido O sea Por eso tocas algo Y te da pataditas Por eso Si vos Pones los ojos Y te ponés a ver los dedos Y le ves Como Un pequeño circulito Alrededor O bueno Una persona por ahí Puede hasta ver Laura Y no es ni un mago O sea Claramente Somos energía Hecha materia Entonces ¿Qué sucede? Es como Si yo te diga Bueno Somos una batería Y cuando el cuerpo Tiene que reparar Y pasar un proceso De emergencias Necesita Tener recargada La batería Y si vos Estás haciendo Y venías con el tanque Vacío Y esto te va a dar La fuerza Y te va a ayudar A acomodar El campo Energético Que ayuda A que la materia Se alinee Yo realmente Siento Que la medicina Va hacia la medicina Cuántica Y esto Es una opinión O sea No estoy hablando De algo Que yo haya comprobado Científicamente Más siento Que va Hacia ahí Que vamos a dejar De tomar cosas Hasta cosas Naturales O sea Porque bueno Porque cuando vos Moves la energía Se mueve la materia Es decir Bueno Un tema hoy Que está súper en boga Gracias a la serie Esta De las constelaciones ¿Cómo vos haces Una constelación Y se mueve algo En la materia? Es decir No sé Viste en la constelación Que tal cosa No te pertenecía Que le pertenecía A tu bisabuela Y vendiste el auto Por decirte Y eso pasa O sea Y pasa Y vas a agarrar Un viejo constelador Y te van a contar Un millón de ejemplos ¿Qué hiciste? Moviste la energía Moviste la energía Y se movió en la materia Porque si vos Te levantás Y por ejemplo Y te levantás Agradeciendo De todo lo bueno Que tenés De toda la salud Que tenés No importa Por más que tengas Un dolor Porque te focalizas En todo lo bueno Te aparece más de lo bueno Porque está moviendo La energía Porque donde uno Pone el foco Hace un choque de electrones Y ese choque de electrones Es el que hace la materia Entonces Nosotros podemos mover Ese mundo eléctrico Para que la materia Se cambie Lo movemos De diferentes maneras Con dispositivo Con el pensamiento Con O sea Son dispositivos Y yo te digo Bueno O sea Todo lo que ves materializado Está en relación Al pensamiento Y al sentimiento Bueno Este sería Como un aparatito Que te ayuda a mover Ese campo eléctrico Como te lo ayuda a mover Un pensamiento Para que se transforme La materia Ahora Esa persona Que dejó de sangrar O que disminuyó El tamaño del tumor O hasta lo que yo contaba Al seminario Dejó al seminario Y el tumor se le achicó El seminario es este Cualquiera No importa Digo Que el tumor se le achicó Si mañana Empieza con pensamientos Y sentimientos Y vive una vida caótica Va a volver a ver lo mismo O sea Va a volver a generarlo Sí Pero claro O sea Digamos ¿Por qué aclaro esto? Porque muchas veces Nosotros buscamos La solución En el afuera Sin reconocer El poder que tenemos Y por otro lado Muchas veces Digamos en la escuela La gente me pregunta Y pero André Vos siempre hablás Del autopoder Y decís que usás Dispositivos Porque yo uso dispositivos Como por ejemplo este Como energía escalar La taquión Y demás ¿Y para qué los uso? Digo para que me den una mano Claro Para ayudarme A activar ese autopoder Porque si nosotros Ya no tuviésemos el velo Y realmente sintiésemos El poder que tenemos Y no tenemos que hacer nada Pero como estamos En esa transición Estos dispositivos Nos ayudan Y siento que Bueno Mover la energía Como es más rápido Y yo siento que La energía va hacia Hacia plantillas Que nos paremos Y nos reseteemos Dispositivos de uso domiciliario Hasta después No usar nada Solamente Con la mente Bueno Todavía estamos En un paso Estamos haciendo un proceso De cambio De empezar a reconocernos Poderosos Yo el otro día No sé Me rajoneó un gato ¿No? Me hizo Una Y yo Yo veía Al otro día El cuerpo Es alucinante Alucinante Se recompone Impecable No me queda Cicatriz Es darle el tiempo Lo hace solo Yo no hice nada ¿No? Y digo Es un cuerpo maravilloso Nos han dado A veces parece vulnerable Pero no Pero sí hiciste ahí Cuando vos El gato Por ejemplo Te lastima Hiciste algo muy importante Que fue inconsciente Obviamente Tal vez porque era algo pequeño Pero es Confiar en tu autorreparación No la frenás ¿Por qué? Por esto te lo digo Porque es algo chiquito Pero si vos tenés Algo más grande Y En tu Pensamiento No existe Que eso se puede sanar Inmediatamente Frenás el proceso De reparación El proceso de reparación O la autosanación Se va a concretar Si vos Consciente o inconscientemente Lo intencionás Le das la confianza Y te permitís recibirlo Si no Por más que te ponga Te chipee No va a suceder Porque por sobre Toda la fuerza Es la fuerza Que nosotros tenemos En nuestro pensamiento Entonces Es como Yo siempre digo Sostenerte en Ser El amo Del universo Porque sos el amo Del universo Y Y ahí está Claro Que como O sea Nosotros Nos fuimos Al otro extremo A perder Completamente el poder Y lo estamos recuperando Por eso necesitamos Por eso necesitamos Todavía ayuda Porque Bueno No creemos 100% En ese poder Que tenemos Si no Ya nos comunicaríamos Constantemente Por telepatía O moveríamos las cosas No envejeceríamos O sea Bueno Todavía no estamos ahí Pero vamos hacia ese camino Así que Genial Genial A mí me parece Súper Que la gente Use todas estas cosas Me parece Bárbaro Y después A medida que vaya Pasando el tiempo Vamos a ir Recabando también Más información Porque Bueno Más conocimiento Sí, obvio Que es medicina O sea En la experiencia En años atrás Yo te puedo hablar De experiencia De cuando se usaban Las toxinas Cuando se usó La crotoxina Cuando se usó Así Fueron apareciendo Un montón de herramientas Lo que yo voy viendo En la práctica De estos 20 años De medicina Es que Es evolutivo Porque las herramientas Que aparecían Hace 15 años atrás Eran muy dolorosas O sea Sí O sea Iban Hacia un camino Sí Esperan como mucho De mucho más sufrimiento La medicina cuántica Es más liviana Que tiene que ver Con la energía Con la que estamos viviendo Ya basta el karma Y arranquemos al dar Qué alucinante André Un placer Siempre Nos encantan Estos encuentros Y te amamos Y hacernos una reserva Que vamos a hacer Una sanación total Queremos ir al spa Sí Al alma Sí, obvio Sí Ahora Sí, sí, sí Arreglamos en fecha Sí Dale Gracias Divina Te amamos Besos Gracias a ustedes Las amo Gracias, gracias, gracias Perdón el delay Gracias Bendiciones para todos Gracias Gracias Gracias.